Deportemas Jockey sobre patín Aquí en Buenos Aires, en la Argentina El reloj marca 15.59 Se está por cumplir la primera hora de este Deportemas número 9 Vais a saber allá en Zaire Donde nos están escuchando que hora es en este momento Puedo repasar las redes sociales Con las voces que tiene aquí Con las voces de estos dos, si De estos dos niños, de los cañitos Que las chicas preguntan por quienes son Si, si, las chicas, a ver, en Twitter Se encuentran arroba deportemas2014 O si no, en facebook.com Barra deportemas Ojo eh, ese Facu, usted se acuerda que yo le dije Ayer Miguel, que por nosotros no preguntaba a nadie No, ni la familia Yo tengo gente que me pregunta por quien es el acelerado Ese que está con... A mi también, a mi en la calle me para Si, si, dice, cual es la que Estás dándole vos, porque vos sos una maquina Papá, no para de hablar Así que, y le estoy dando, le estoy recomendando No cambio nada No, 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 no Si, mas siempre igual Pero si necesitan, pasen por acá, estamos... Miren, la gente pasa por acá, nos ve, eh El estudio se ve como estamos, así que no hay problema Bueno ¿Quién está del otro lado de la línea? Eh... ¿Hay un separador de amigo Montes o no? Ya fue, pero te lo tiro de nuevo Ah, bien, bien Me gusta como está atento, muy bien Y el tipo se mandó el video, lo subió a Youtube Ayer me estaban mirando y me decían Esos voces que poco pelo te queda Me mandó en cana, con pinto y cadena Pero bueno, acá está Oliveto Oliveto tiene los pelos más largos Está así como con las rulos, ¿eh? ¿Cómo anda, Raúl? Oliveto está igual Está igual, ¿no? Igual, nosotros tenemos Por favor, eh... Busquemos un anunciante que nos ciñe un poco las caras No, está... Tito está buscando El que le hizo el quincho Está buscando a ver si lo puede conseguir para tener acá Él me decía, eh, eh... Los montos le parecen bastante accesibles Y yo le dije que aunque sea saca un cangetito y terminate la peluca Estamos viendo a ver si después hacemos una en general Para todos Para todos Exactamente, Raúl Exactamente, porque esto es un grupo grande, ¿eh? A ver qué podemos hacer Señores, muy buenas tardes Anoche se jugaron algunos partidos de la Liga Nacional de Jockeys sobre Patines Información de cómo visitará al Club Jaro Jati Chávez A las 20 horas acá en Palermo En Palermo del Grano Y a las 21 horas la categoría prejuvenil Él también visita a Jaros Me refiero al Club San Lorenzo de Almagro Y, bueno, supongo que habrá algún tipo de festejo En relación a la primera división de San Lorenzo Les cuento El 5, 6 y 7 Han organizado un cuadrangular en la provincia de Mendoza Específicamente en el departamento Junín de Mendoza Porque el presidente de ese club es fanático de San Lorenzo Entonces, aparentemente han organizado Lo que me llama la atención es que lo organizaron antes del partido Que coronó a San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores Lo organizaron previamente Para festejar, digamos, San Lorenzo Y le pasó, bueno, no perder el training en la práctica del hockey Ese fin de semana Ese fin de semana San Lorenzo tendría que jugar por el torreón local Con Huracán Pero como Huracán Ese fin de semana Juega la Liga Nacional No tendría partidos Con lo cual Para la Mestosa le viene bárbaro Poder enfrentarse con La gente de Junín de Mendoza San Martín de Mendoza Y de Palmira De esa provincia Así que, bueno En la medida de que van Están ocurriendo los acontecimientos Estaremos informando al respecto Información de selección De selección femenina A ver Hoy a las 12.42 Ingresa en mi correo Un mail De parte de la De prensa De la Federación San Juanina de Patín Sí Dando información sobre la selección Argentina Femenina De hockey sobre patines Primer dato que me hace ruido Prensa de la Federación San Juanina De Patín Es como si Prensa de River Mandara Una de las noticias de prensa De la selección argentina de fútbol Sí Se entiende Se entiende Se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Primer punto que me... Bueno En la noticia de prensa Se informa que anoche En Centro Valenciano de San Juan Se realizó una conferencia de prensa En la cual se presentó La indumentaria de Zaza, 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 Zaza Sí De la selección femenina Equipo preseleccionado todavía Para el mundial Que se realiza en breve en Francia A este periodista Iba a preguntarle quién firmaba Pero bueno No, no lo firma nadie Ah Es otro tema que a nosotros Que a mí por lo menos Me llama la atención O sea El periodista que está a cargo De este micro de hockey Se llama Raúl Montes La producción general Está a cargo de Jorge Psicora y Cola En la mesa Ahí está Diego Bachera Luis Oliveto O sea Somos gente con nombre y apellido La calcetilla de prensa Viene firmada por prensa De la Federación San Juan Y viene el clavo entonces Eh El tema es que Digamos A este A mi a la producción Y a este periodista Llegó jamás Ni un aviso Ni tampoco una invitación Con lo cual Quiero invitar Amablemente Amablemente Al presidente Al presidente De la Comisión Conjunta Fernando Ortiz Al presidente De la Federación Argentina De Jogos sobre Patines Guillermo Velasco Que cuando hagan conferencias De prensa Sean conferencias De prensa A todos los medios No a los medios No a los medios Cercanos Vecinos y amigos Y quizás no le convenga Si va usted y pregunta Algo que le va a hacer este escozor Y entonces prefieren decir Bueno Le mando la calcetilla Pero volvemos otra vez Volvemos otra vez Con el tema de Que necesitamos Para que este deporte crezca Necesitamos de gente Seria y profesional Que maneje el tema de prensa Si no esto No crece Igualmente Bueno agradezco El haber recibido Este correo Digamos Lamento No haber sido Participado en su momento Y bueno Esperemos que Les vaya muy bien A la gente de La selección femenina Que dirige Jorge Otiñano En San Juan Señores Tengan un Buen fin de semana Les prometo Si sale todo bien Cambiarles El Legui que se va a tomar Bachera Por un misterito sanjualino Muy bien Muy bien Lo compro Perdón que Bachera lo conoce Si yo lo conozco Y te das cuenta Este lo conoce No trae nada Tito se pone la peluca Y no trae ni dos pelos Así vamos mal Yo lo conozco Bueno Lo esperamos Un saludo Raúl Montes con todo el hockey sobre patín Con toda la actualidad Ay me olvidé de preguntarle Si Martínez no lo habrá estado Si no me hubiese arrancado con eso No Seguro No Martínez no No lo está buscando Bueno Una de esas parecen en una historia El hockey sobre patín es aquí en Deportemar No 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 No